Porque me alejo de aquí, mi amor, me voy suspirando No quiero verte sufrir, no quiero verte llorando No quiero verte sufrir, no quiero verte llorando Pero que no te quiero ver llorando, señor Oye, yo no voy para Guerrero En mi mente siempre está, porque yo no te he olvidado Y tú a mí me olvidarás, nuestro amor fue muy cerrado Y tú a mí me olvidarás, nuestro amor fue muy cerrado En mi mente siempre está, porque yo no te he olvidado Y tú a mí me olvidarás, nuestro amor fue muy cerrado Y tú a mí me olvidarás, nuestro amor fue muy cerrado Y tú a mí me olvidarás, nuestro amor fue muy cerrado Gracias.